Hola a todos, aquí Piero, estamos en Roma Total War Remaster Y bueno, vamos a continuar con nuestra guerra con los griegos Aquí tenemos a los cartagineses acercándose Bueno, tenemos aquí a los ejércitos re-reclutando bastante potentemente Porque estaban, estábamos con las fuerzas diasmadas Y bueno, a ver si podemos hacer algo ¿En qué puedo ayudaros? Vamos a hablar con esta gente para formar comercio y tal Acuerdos de... Estamos en neutral No vemos ningún beneficio Vale, pues si no ves ningún beneficio, a ver qué te puedo ofrecer Una propuesta generosa Gracias Vale, así podemos ver un poco más por aquí Ellos tienen estas ciudades Vale, la zona está... Lo que viene siendo Turquía Ahora mismo no... No nos afecta en gran medida Tenemos esta ciudad aquí Que podemos intentar tomarla, pero... Hay que esperar un poco ¿Qué podemos reclutar aquí? Hostia, aplitas Tenemos bastantes Vamos a intentar... Seguir construyendo cositas, ¿no? Campo de tiro Campo de tiro Tenemos a los brutos tocando los huevos bastante Vale Vamos a pasar el turno Vamos a pasar el turno No sé qué le pasa a este Sí, mi señor Vale, y que le hago Sí, mi señor Ahora mismo Ahora mismo Vienen los brutos Ahí estamos otra vez Nos han puesto bajo asedio Sí, me da cuenta De que me han asediado Vamos a ver las notificaciones Venga, sí Un buen comandante Y un buen atacante Tú, como eres el novato Vas a coger el ejército Y vas a ir a por los brutos Capacio de Nicea A ver qué haces A ver qué pasa Música 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 Gracias por ver el video. Hoy es día de historias, relatos de audacia escritos con la sangre de nuestros enemigos. Algunos moriremos pronto, los demás beberemos en su memoria, pero ahora luchad con honor. No, 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 no. Vamos a intentar hacer... Sí. Es que esta gente no puede formar, son campesinos. Vale, esto no va a venir, ¿verdad? ¡Unidades! ¡Unidades a la carrera! ¡Vamos! 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 ¡A prisa! ¡A prisa! ¡Vistencia de Oplica! ¡A la carrera! ¡Unidades! 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 ¡Unidades a paso ligero! Unidades, agrupaos Infantería, tres líneas al frente Unidades, apretad el paso Aprende, al ataque Oplitas, atacad rápido Oplitas, muerte Que mal Oplitas, destruid Oplitas, destruid Oplitas, atacad rápido Oplitas, atacad rápido Hombres de crédito Unidades, proyectiles, avanzad Los campesinos han aguantado lo que han podido Unidades, proyectiles, atacad rápido Unidades Unidades Unidades, equipados Unidades, ataque, carga Unidades, rápidos Unidades ¡Venga, moveos! ¡Aquí está! ¡Rápido! ¡Unidades! ¡Panjeros presenses! ¡Al ataque! ¡A la carga! ¡Muerte! Los dioses han infundido el miedo en el general enemigo. Estoy oyendo como una rata, cobarde. El general enemigo ha caído, y ahora sus hombres nos temen. Es hora de atacar a fondo. ¡Muerte! ¡Unidades! ¡Unidades a la carga! ¡Unidades! ¡Proyectiles! ¡Atacad rápido! ¡Proyectiles! ¡Atacad rápido! ¡Unidades! ¡Unidades agrupaos! ¡Unidades a la carga! ¡Hala! ¡A perseguirlo! ¡General! ¡A prisa! ¡No conviene de tarea a los brutos aquí! ¡No conviene de tarea a los brutos aquí! ¡Unidades! A ver si llegan... No, van a escapar antes, ¿no? Ahora, pues nada. ¡Lo hados sean los dioses! ¡Los enemigos están asustadísimos y corren como conejos! ¡Los dioses te han acompañado! ¡Le hemos dado un palizote! Pero es lo bueno, ¿eh? ¡Gracias! ¡Vamos a destruir aquí! Bueno, a ver qué vamos a hacer contra los... ¿Tienen lanceros? A ver, hay infantería. ¿Qué unidades con lanza contra los elefantes? Sí, funcionó bastante bien. Si no los considera que hay caballería. ¡Esperad mi orden! La mierda está viviendo todo el rato, tío. ¡Unidades! ¡Unidades agrupaos! ¡Unidades a la carrera! ¡Vamos ahí a tope! ¡Vamos por allá! ¡Unidades! Infantería Ibera... Cuerpo a cuerpo 8. Son bastante tochos, pero bueno. Pasa de infantería ligera, sabes General ¡Al ataque! No, vamos a ver una carga ¡Atacad! ¡Rápido! ¡Unidades! ¡Unidades a la carga! ¡Unidades! ¡Unidades a la carga! ¡A prisa! ¡A la carrera! ¡Muerte! Me va a caer bastante fácil esta gente ¡A la carrera! ¡Gracias! Me lo acomodo bien. O sea, van a huir y va a acabar la batalla, ojo, no tienen mucha fuerza ahora mismo. Ya está. Me falta que lleguen estos también al límite. ¡Qué mal vaya a acabar si no llegáis al límite del mapa! Vale, van a llegar porque la caballería está lejos. Bueno, mira, así va ganando puntos el general, que no viene bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra victoria más! ¡Victoria gloriosa! Tira para tu casa que te va a hacer daño con la espada. Espero que no vengan los Julios también a dar por culo aquí en el mapa, tío. No, ya no. Este está subiendo el rango. ¡Gracias! 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 Aquí están construyendo... No voy a reinstruir a esta gente, tío. Vale, y en rodas no hemos construido nada tampoco. Voy a hacer un cuartel. Deberíamos tomar creta, por lo que pueda pasar. Aplitas espartanos, ¿cuándo podré hacer yo esa unidad, tío? A ver, ¿esta batalla es la que hemos tenido antes? Porque así poco el ratón no aparece. Tenemos plata. Sí, ha sido el de antes. No sé, tampoco ha sido una batalla tan importante, ¿no? Para que salga la marca, pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Y en el siguiente episodio continuamos con nuestras guerras. Y a ver si podemos quitar de aquí a los brutos y tomar Corintio. Y avanzamos en nuestras batallas, ¿vale? Así que nada, un like favorito si os ha gustado. Suscribíos si no lo habéis hecho ya. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.